¡Buenos días! Gracias a todos por acompañarnos, a los medios de comunicación y simplemente sumarme a la invitación que realizaba Karim para el día martes, las 20 horas, poniendo en conocimiento de la ciudadanía sanespeñense, nuestra lista unidos a de concejales para el próximo periodo municipal a partir del 10 de diciembre. Y costó mucho, costó mucho esfuerzo y quiero resaltarlo, de ambos sectores llegar a este consenso. Seguramente en el camino han quedado personas con legítimas aspiraciones, gente con muchísimas ganas de integrar una lista, tanto por un sector u otro. Y sin dudas que Gerardo y Karim han realizado un esfuerzo superior porque tienen sangre saespeñense y sangre chaqueña y han antepuesto el beneficio de la comunidad y el futuro y el desarrollo de la ciudad antes que cualquier diferencia circunstancial que pudieran haber tenido. Y hemos definido, y Karim nos ha invitado, o Gerardo nos ha invitado, o nos hemos invitado entre todos, a dar vuelta una página. A dar vuelta una página de discusiones por allí estériles, a dar vuelta una página de la descoordinación o por allí algunas faltas de comunicación. Y hemos decidido que este es un nuevo punto de partida. Es un nuevo punto de partida, hoy enmarcado en el frente Vamos Chaco, pero encabezado por la Unión Cívica Radical y sus partidos aliados en presidencia roca saqueña. Y todos lo hemos aceptado y todos estamos conformes y estamos sinceramente contentos y felices de haberlo hecho. Sentimos que tenemos todos, todo el equipo, los que arrancaron en el 99, bueno, algunos estábamos por allí yendo al colegio, otros arrancaron desde el comienzo, pero todos tienen el mismo convencimiento y las mismas ganas de seguir trabajando por Sapeña, de seguir transformando la ciudad y seguramente, como creemos que es necesario y si la ciudadanía nos acompaña, transformar el Chaco una vez más de la mano de la Unión Cívica Radical, sus aliados tradicionales y los nuevos aliados que se han sumado. Así que simplemente invitarlos, pedirles que multipliquen la invitación el día martes a las 20 horas vamos a Sapeña con Gerardo, con Karim y todo el equipo como siempre. Muchas gracias.